un saludo para todos los soldados de la patria en especial del eje cafetero de la octava brigada de calda risaralda y quindío gloria el soldado muchas gracias a cada uno de los soldados que están en las vías en las veredas en los municipios en las vías en las carreteras y que todos los días hacen más segura nuestra región felicitaciones y gloria el soldado